de la otra cara de la moneda. Iba por buen camino recientemente, pero esta es una iniciativa que tiene ya varios años, que la impulsó hace ya bastante tiempo la senadora Gilma Jiménez y que después de su muerte pues su hija tomó las banderas y ha impulsado este proyecto, que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes y ahora pasará al Senado y como lo decía ha sido aprobado con una votación importante, ya vamos a hablar de eso. Númerale Gilma Jiménez, así puede participar a través de arroba la otra cara cn, arroba Cable Noticias y nos acompaña por supuesto Joana Jiménez, promotora de este proyecto de ley, quien ha estado muy pendiente, que ha impulsado, que ha estado hablando con los senadores, por supuesto, para lograr un consenso y que finalmente esto salga adelante. Joana, gracias por acompañarnos hoy en la otra cara de la moneda. Eduardo, gracias a ustedes por la invitación, una vez más porque he estado muchas veces en la otra cara de la moneda, ustedes nos han abierto el micrófono de este espacio para poder hablar de un problema tan atroz como es la violencia que sufren los niños en Colombia. Un saludo muy especial a todos los televidentes de la otra cara de la moneda. Pues Joana, hablemos de lo más reciente y ya vamos a profundizar más en todo lo que ha sido todas estas jornadas y toda esta campaña que ha iniciado desde ya un buen tiempo. Lo más reciente, ¿cómo fue el ambiente en el Congreso de la República y en la Cámara de Representantes para que finalmente esto saliera adelante? Bueno, lo que quiero anotar es que el sábado yo calificé de día histórico lo que pasó en la Cámara de Representantes en el sexto debate de la ley Kilma Jiménez de prisión perpetua para violadores de niños porque logramos que el Congreso de la República legislara a favor de sus niños un sábado con la mayoría del Congreso presente. Día, por supuesto, en estos momentos de cuarentena como lo estamos haciendo en este momento y duraron en un debate más de 10 horas hablando en función de nuestros niños. Y eso quiero anotarlo porque es histórico, porque para quienes dicen que la prisión perpetua no sirve, pues ya sin tenerla está sirviendo porque gracias a esta iniciativa que mi mamá firma Jiménez impulsó hace más de 13 años, luchó y batalló hasta el último día de su respiro, está más cerca que nunca. Hoy estamos a tan solo dos debates de lograr que por fin podamos encerrar para siempre aquellos zampones que le siguen haciendo tanto daño a nuestros niños y así garantizar que no puedan volver a salir a las calles a cometer estos atroces crímenes con algún otro niño colombiano. Pues Joana, lo decía al inicio, esto es un trabajo y un esfuerzo que se ha hecho desde hace bastantes años. Lo emprendió su mamá, la senadora Gilma Jiménez, y usted lo decía. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué ahora sí y antes no? Bueno, en ese momento son miles de circunstancias. Es muy doloroso, pero eso lo tenemos que entender en Colombia, que es increíble que alrededor de la defensa de los derechos de los niños se tengan tantos obstáculos. Y así es que lo hemos sentido y lo hemos vivido durante más de 13 años de lucha para lograr la prisión perfecta en Colombia. En ese entonces, mi mamá era senadora, como usted lo anota, era senadora de la República, que pertenece a un partido específico, y eso hacía que no existiera esa voluntad política que hoy tenemos en el Congreso de la República, porque desafortunadamente en el Congreso de ese entonces hacían esos cálculos, y me perdonan la palabra, mezquinos, alrededor de una iniciativa la cual tenemos que unirnos todos los colombianos para lograrla. Y hacían cálculos políticos, que si esta iniciativa pasa, entonces la senadora Jiménez va a seguir creciendo políticamente, y entonces, como no hace parte de este partido, entonces como que por qué ayudarle, y así esos cálculos alrededor de la política que no deberían existir finalmente, porque es que la política es la oportunidad de oro que tenemos para poder servirle a los colombianos. Y por eso es que tal vez tuvo tantos tropiezos esta iniciativa en el pasado. Ella misma, mi mamá, que en paz descanse, que esto es por supuesto en honor a ella, anotaba que una de las, de los ceros que tenía esta iniciativa era precisamente que ella fuera senadora de la República, lamentándolo mucho. Y por ejemplo, hoy yo estoy muy feliz, como sé que están la mayoría de colombianos que están exigiendo este mandato, porque los dueños son la mayoría de colombianos. También tengo ese, 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 ese sin sabor, ese pequeño dolor, porque hoy pienso y digo, ¿por qué se lo pusieron tanto? ¿Por qué no le permitieron cumplir ese trabajo tan grande que hizo? Y ese sueño que tenía de lograr el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia, porque eso es la prisión perfecta. Sí, evidentemente. Y tal vez ese punto es muy importante, el tema de, de los partidos políticos. ¿En este momento hay algún partido que haya tomado más la iniciativa que otros? Porque estamos hablando de 135 votos en la Cámara de Representantes, que es una votación muy importante. Mire, Eduardo, yo siempre, desde que murió mi mamá, si para ella fue difícil, imagínense lo que me ha costado a mí, para abordar a todos los partidos políticos y convencerlos que este es el camino correcto y que debemos seguir luchando para algún día lograr la felicidad y el respeto pleno por los derechos de nuestros niños. Yo he hablado con todos los partidos políticos y siempre le insistí, inclusive al presidente Duque. Cuando era senador, yo estaba recogiendo las firmas del referendo de prisión perpetua y yo fui al Congreso a hablar con todos los senadores que me cruzaban y con todos los representantes a la Cámara que me cruzaban en los pasillos del Congreso para pedirles ayuda y para decirles, hubo un ansiasmo, un ansiasmo a esta lucha y a esta causa para lograr de una vez la prisión perpetua. Y lo hizo el presidente Duque desde ese entonces y lo hicieron miembros de todos los partidos. Yo quiero anotar algo y es, por obvias razones, el partido FARC le dice no a la prisión perpetua en pleno, en pleno. El polo democrático le dice no a la prisión perpetua en pleno. Pero el resto de partidos está dividido. Hay la mayoría que dicen que sí de unos partidos y una minoría que dicen que no por suerte para los niños. Así que esto no. Nadie es el dueño de la prisión perpetua. Nadie, a quien le propuso a Colombia la prisión perpetua fue Gima Jiménez. Hace más de 13 años y ella ya está en el cielo. Aquí nadie es dueño de esta iniciativa ni nadie quiere sacar retos políticos ni nadie quiere eso, sino al contrario. Lo que quiere el legado de Gima Jiménez, lo que yo les he pedido a todos nuestros políticos colombianos es que nos unamos sin vacilación, sin esperos, sin obstáculos alrededor de enfrentar la violencia que sufren los niños en Colombia. Ya no podemos ahorrar ningún esfuerzo para lograr algún día que en Colombia no vuelvan a violar y asesinar niños. Esa es la apuesta del legado Gima Jiménez. Son muchos los partidos, el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, miembros del Partido Liberal. Algunos pocos del Partido Verde nos están apoyando, muchos no, y eso me duele un poco. Por supuesto, no puedo dejar de anotarlo, porque mi mamá era del Partido Verde. Entonces a uno sí le queda ese dolor que ella, esta iniciativa la impulsó desde ese partido y que hoy no me estén a mí acompañando, no, no estén acompañando el legado de Gima Jiménez y no estén respondiéndole a los dueños de esta iniciativa y de esta lucha por la defensa de los derechos de los niños, como son la mayoría de colombianos que convirtieron este legado en un mandato y están exigiendo y esperando hace más de 13 años que existan. La prisión perpetua para violadores asesinos de niños, ley Gima Jiménez. Sí, lo decía, fueron 135 votos a favor y 22 en contra. Y usted lo apuntaba, hay algunos partidos que han dicho no, mencionaba al Partido Farc y creo que para nadie es un secreto que a la entonces guerrilla de las Farc fue acusada de muchas violaciones de los derechos en contra de los niños. Pero también, si usted me interrumpo, pero yo quiero que los colombianos sepan lo que yo siento frente a eso. Yo sí lamento mucho y me parece absolutamente inaceptable, inadmisible que hoy gente señalada de haber violado y asesinado niños pueda tener voz y voto en la iniciativa de prisión perpetua para este tipo de ampones. Eso es absurdo, eso no puede pasar y lo hemos visto en los debates porque desafortunadamente es cierto que hoy miembros de las FARC tienen voz y voto y lo peor de todo es que hacen sus intervenciones en los debates y dicen no a la prisión perpetua y nos pasan de populistas punitivos. Unos señores, algunos miembros de ese partido que han sido señalados de violadores y asesinos de niños por las mujeres de Corcorrosa Blanca. Para nadie es un secreto eso. Y además legalmente, yo sí quiero hacer una claridad y voy a mirar cómo es el tema porque a mí el sentido común me dice que si ellos están señalados de eso se deberían declarar inseridos para opinar y para votar esta iniciativa porque si ellos tienen derecho hoy por por encima de muchos colombianos que no estamos de acuerdo de legislar, no pueden legislar a favor de ellos mismos porque si de verdad hay violadores y asesinos dentro de ese partido pues sencillamente estamos haciendo un absurdo en Colombia. Así que eso es y eso lo hago en honor a las víctimas de las FARC de más de 50 años que nos sumieron en un dolor a todos los colombianos. ¿Cómo es posible? Lo hago en honor a ellos para darles rostro y para decirles aquí estamos y sabemos que sufrieron mucho en manos de muchos, muchos zampones que durante 50 años nos hicieron derramar lágrimas de sangre en Colombia y por eso hago este honor a ellos y estamos pendientes. Vamos a ver qué pasa en la Comisión Primera del Senado porque allí un miembro de esa comisión hay un senador del Partido Social, senador que directamente ha sido señalado de haber violado niños en el conflicto armado. Entonces yo esperaría que se declarara impedido y le exigiría que lo hiciera porque no vamos a permitir que sigan pasando por encima de las víctimas de las FARC, que sigan picoteando todo ese dolor que ellos mismos causaran durante mucho tiempo. Sí, le entiendo perfectamente. Joana, tengo que hacer una pausa. Número ley Gilma Jiménez, así puede participar usted a través de las redes sociales, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN. Hacemos la pausa. Al regreso seguimos hablando con Joana Jiménez sobre esta, la ley Gilma Jiménez, la cadena perpetua para violadores, abusadores y torturadores de niños. Ya regresamos. Continuamos en la otra cara de la moneda. Puede participar usted con el numeral ley Gilma Jiménez a través de arroba la otra cara CN, arroba cable noticias, nuestras redes sociales. Y estamos hablando con Joana Jiménez, promotora de este proyecto de prisión de cadena perpetua para violadores y torturadores de niños. Joana, estamos hablando de quienes se han opuesto a este proyecto, a esta iniciativa, que va a ser discutida próximamente en el Senado de la República. Usted hablaba del partido Farc y presentaba unos argumentos de por qué ellos están en contra de este proyecto. Pero también hay otros congresistas que han manifestado que no están de acuerdo con que esta ley finalmente pase. ¿Cuáles son los argumentos? Usted ha estado en los debates, ha sido muy juiciosa allí pendiente de cuáles son los argumentos, qué es lo que se dice, pero hay mucha gente que tal vez no ha tenido esa posibilidad. ¿Cuáles son los argumentos de quienes le dicen no a esta ley? Eduardo, yo quiero anotar algo y a los televidentes de la otra cara de la moneda quiero decirles primero que jamás desde el legado Gilma Jiménez, desde la lucha que hemos emprendido por lograr la prisión perpetua, hemos señalado a los que están en contra de la prisión perpetua, que están defendiendo a los violadores y asesinos de niños o que no les importan nuestros niños ni más faltaba. La inmensa mayoría de colombianos queremos, amamos, protegemos y damos la vida por nuestros hijos. Y por eso sé que muchos de los que están en contra dicen no, que bienvenido, que no con argumentos y respeto, que no están haciendo eso ni más faltaba. Esa es una claridad que hago en este momento porque se ha presentado un ambiente alrededor de los opositores que están diciendo que nosotros los estamos estigmatizando y que los estamos señalando de que no les importan los niños y de que están en una bolsa de los zampones que realmente nosotros queremos meter a la cárcel y no es así ni más faltaba, no seríamos tan irrespetuosos. Desde el legado de la defensa de los derechos de los niños, del legado de Gilma Jiménez, no haríamos jamás eso porque sería contradictorio a defender nada más y nada menos que a los seres humanos más importantes que tenemos como somos, son nuestros niños. Y yo llevo más de 13 años porque tuve la fortuna no solamente ser la hija de ser humano y mujer como fue Gilma Jiménez, sino tuve la fortuna de acompañarla en toda esta lucha de principio a fin, recogí firmas con ella, recorrimos el país y siempre estuve en esos debates. Es decir, yo llevo escuchando más de una década los mismos argumentos para decirle no a la prisión perfecta. ¿Cómo fue? Como que en este país, según ellos, ya existen suficientes condenas porque aseguran que 60 años, que es la máxima condena que hoy existe en Colombia, en nuestro ordenamiento jurídico, primero afirman que ya es suficiente. Y yo quiero decirles que ni siquiera 60 años es suficiente, ni siquiera la pena de muerte sería suficiente para pagar el daño que le hacen tan grande a nuestros niños colombianos. Entonces, nada es suficiente, empezando por ahí. Pero segundo, no es cierto, no es cierto que en Colombia se pueda castigar hasta con 60 años de prisión a un violador o a un asesino de niños. La máxima condena que existe en Colombia, por ejemplo, para el peor delito que existe en la humanidad, como es violar a un niño, no pasa 20 años de prisión. Entonces, no pueden decir que existe 60. Para el asesinato de un niño, contra un niño, quien asesina a un niño, es decir, a un niño que tiene derechos prevalentes, según nuestra Constitución, no da la condena a más de 40 años de prisión. Entonces, eso no es cierto que existe 60. ¿Por qué se pegan de ahí los opositores de la prisión perpetua? Porque lo que llaman los abogados, los delincuentes, tienen que cometer un concurso de delitos, hacer de todo, muchos, muchos delitos, para que le sumen esa condena. Si no, no le pueden dar 60 años de prisión, volvió y repito, un violador o un asesino de niños. Y la demostración clarísima, hace unos días, precisamente por el debate de prisión perpetua, volvió a relucir en este país el asqueroso nombre Rafael Uribe de Noguera. Y ese es el ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Después de secuestrar, torturar, violar y asesinar a nuestra pequeña Juliana Juan Boní, de tan solo siete añitos, hoy él ya está rebajando la condena. Primero, no le llegó a 60 años, porque lo condenaron a 50 y pico. Entonces, no es cierto. 50 y pico son 50 y pico. 60 son 60 y prisión perpetua es prisión perpetua. Y dos, también afirman que acá ya no existen beneficios para este tipo de delincuentes, lo cual tampoco es cierto. Pues los abogados lo llaman y en el papelito dice que son derechos de redención de condena y entonces nos critican que porque nosotros le decimos beneficios. Pues para mí, la redención de condena a un montón de estos es sinónimo de beneficio. Le están dando el beneficio de que pueda cortar su condena para salir algún día libre a las calles de Colombia. Y nadie, si Rafael Muriel de Noguera y todos los que han violado y asesinado a niños en Colombia que hoy están pagando en las cárceles de Colombia algún día llegan a salir libres, nadie hoy nos puede garantizar que una vez quise en la calle no vuelvan a cometer estos delitos contra otro niño colombiano. Y esta es la razón más importante para lograr la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Se convierte en lo único que sí va a poder garantizar que un violador o un asesino de niños no pueda volver a cometer ese crimen contra otro niño colombiano porque se va a ir a cubrirse en una cárcel. Eso es sentido común. Sí, Joana, también he escuchado otro argumento de quienes dicen que realmente no sirve la cadena perpetua y es porque si bien sí se castiga no se previene que se vuelvan a presentar nuevos casos. ¿Cómo ve usted ese argumento? De que la cadena perpetua realmente no va a evitar que se sigan presentando casos como los que ya hemos visto y que a futuro se van a seguir presentando así se apruebe esta ley. Vuelvo y repito lo que acabé de decir. Claro que previene. Es que acá hablamos de unos delitos que tienen mucha reincidencia en Colombia. Acá tenemos que han estado tras las rejas y por permisos o por rebajes de condena o porque ya le cumplieron a la justicia de Colombia han estado en la calle y han vuelto a cometer un delito contra un niño. Eso es verídico. Eso lo ha pasado en Colombia. Y precisamente la respuesta es decirles pues claramente en el sentido común nos dice que si los enterramos para siempre no van a tener jamás la oportunidad de volver a estar en las calles atichando a nuestros niños. Y con un solo niño que nosotros salvemos lejos lograr la ley Silma Jiménez, prisión perpetua. Pero yo estoy segura que no vamos a salvar solamente a un niño sino a miles de niños colombianos. Adicionalmente a eso no tengo ninguna, absolutamente ninguna duda que la prisión perpetua. La ley Silma Jiménez, estos zampones lo van a pesar más de dos veces antes de cometer sus crímenes contra nuestros niños porque saben que si los ponen no van a volver a salir nunca a las calles de Colombia. Y por eso sí tienen un tema de protección. Obviamente que hacen falta otras cosas sí. Y es lo único, es lo único que yo puedo estar de acuerdo con los opositores a la prisión perpetua es cuando afirman que la prisión perpetua en la ley Silma Jiménez no es la solución. En esto tienen razones que nadie ha dicho que la prisión perpetua sea la solución a los problemas de los niños colombianos. Pero como lo decía Silma Jiménez ese es el principio del fin de la violencia que sufren los niños colombianos. Y tanto sirve el legado de Silma Jiménez tanto sirve la prisión perpetua que todavía no la tenemos en Colombia y hoy ya estamos hablando de todo lo que debemos hacer en función de nuestros niños. Ya escuchamos a un congreso y a un gobierno nacional hablar de la educación para los niños de enfrentar en la pobreza y el hambre que tiene sumidos a muchos niños aguantando hambre en muchos rincones de Colombia. Ya están hablando de que los delitos contra nuestros niños no prescriban. Ya están hablando de fortalecer las fiscalías, los estados judiciales para que hayan expertos que atiendan estos casos. Eso ya es mucha ganancia. Es muy grande esta ganancia que ha logrado el legado de Silma Jiménez la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Sí, Joana, ya se me está terminando el tiempo, pero quisiera preguntarle sobre el ambiente que ha visto usted ya en el Senado para que esto finalmente también pueda seguir adelante y pueda pasar el proyecto. Porque evidentemente una cosa es la Cámara y otra cosa es el Senado. ¿Cómo ha visto usted el ambiente entre los senadores? De acuerdo. Desde que se murió mi mamá y emprendí la recolección de firmas del referendo, yo he abordado todo el tiempo a todos los que son representantes, senadores. He tratado de darles argumentos para decirles ayúdenme, vengan aquí, unámonos en función de nuestros niños. El Senado de la República, miren, los colombianos hoy tienen que entender de algo. Nos quedan 34 días para lograr los dos debates que hacen falta. Hoy la responsabilidad está en manos del Senado de la República, a quien he venido haciendo hoy un llamado muy respetuoso de urgencia para que le den celeridad a la iniciativa y respondan con voluntad política a este mandato que la mayoría de colombianos estamos esperando. El año pasado, en la primera vuelta de esta iniciativa, el proyecto pasó en la Comisión Primera de Cámara con 12 votos. Si nosotros en el próximo debate, es decir, el séptimo debate, logramos esos 12 votos, pasa el séptimo debate de esta iniciativa y yo esperaría coherencia de nuestros honorables senadores y que estén a la altura de este mandato de los colombianos y respondan con esos 12 votos. Ojalá tengamos más votos. Ojalá quienes no votaron o quienes votaron en contra entiendan que es un paso muy grande que debemos dar para lograr ese gran sueño que tuvo Gilma Jiménez y el cual trabajó hasta el último respiro de su vida como es lograr la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros niños. Pues, Joana, le agradezco estos minutos hablando sobre esta ley Gilma Jiménez y por supuesto que vamos a estar muy atentos al debate y a la decisión que se tome en el Senado de la República. Gracias. A usted, Eduardo, muchas gracias. A los televidentes de la otra cara de la moneda, muchas gracias. Y ustedes recuerden, por supuesto, que pueden participar con ese numeral, numeral ley Gilma Jiménez a través de laotracaracn y arroba Cable Noticias. Gracias por acompañarnos.